No sé qué hacer, no puedo verte Estoy buscando una respuesta, no tiene explicación No sé qué hacer, no quiero herirme Pues solo pienso en tu mirada y en lo que nos pasó Y he estado solo y triste, no sé por qué te fuiste No encuentro una salida, ya no quiero pensar Que sea lo que Dios quiera que sea Yo pensé que era el collar que me había gustado tanto Pero fue vuestro del dinero que tú quieres No, me hagas Esta ansiedad Te he prohibido que te metas en mi vida, ¿me oíste? ¿Qué? Si no, ¿qué? No me toques Si no, ¿qué? No me toques Si no, ¿qué? Y tú no me vuelvas a levantar la mano Cuando éramos niños ya nos pegaste muchas veces Pero ahora sí no me voy a dejar, ¿me oíste? Por ti daría yo la vida entera Buscando un sol para perdernos los dos Y jamás se pararon más Y jamás se pararon más Sea lo que Dios quiera que sea Pues sí, tú porque eres un desdichado Y así hay tanta gente en esta casa No me entiendes, ¿verdad? Con un drama No te meto Todo tiene un principio y un fin Esto se acabó Pero mi amor, por ti no se va a acabar nunca, nunca, nunca No, es el mío, sí No te puedo olvidar Y estás gorda y fea Largo, Carmela No me esperes Porque te pienso regresar No, 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 no te vayas, por favor, no me dejes Algo lo que quieras, pero no me dejes No, por, no te vayas Por favor Cuéntame Que vayas sin ti No, no, no Estoy sola Esta ansiedad de no poderte abrazar Ya no me deja ni respirar No, 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 no Que sea lo que Dios quiera que sea Por ti daría yo la vida entera Buscando un sol para perdernos los dos Y jamás separarnos más A, 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 a